gracias a proger 6 shop vamos a poder hacer un sorteo de camisetas están espectaculares vamos a sortear la camiseta de boca azul con el 9 del pipa benedetto camiseta original miren los detalles es una locura esta camiseta miren esto está una cosa de locos en la camiseta amarilla de boca también miren acá está no tiene número espectacular la camiseta también ir en la calidad y los detalles que tiene la camiseta y por último también la camiseta de leo messi está igual a la que yo tengo puesta es una locura la 10 de messi pero fíjense el detalle en la que le usó en la final en el maracana en el maracanazo para que no se olviden nunca de eso mira argentina brasil 10 de julio de 2021 ahí la tienen con todos los detalles en la manga 14 copas américas el parche de la final así que es una cosa de loco gente no se pierdan que tiene que hacer para ganar dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal que cuando este vídeo llegue a los 500 vamos a lanzar un vídeo para sortear cada camiseta vamos a sortear estas tres camisetas y cada una va a tener un vídeo específico así que no te pierdas suscríbete al canal y dale like a este vídeo pero no te vayas porque gracias a proger 6 shop podemos sortear estas camisetas y yo te quiero mostrar todo lo que podés conseguir en esta página que es espectacular camisetas originales réplicas retro de todo tenés y tenés descuentos espectaculares si haces una compra de 150 dólares te llevas una camiseta gratis y si haces una compra de 75 dólares te llevas una camiseta con 50 por ciento de descuento lo que se tiene que acordar leyendas es el código de descuento que van a tener un 10 por ciento extra si lo utilizan cuando terminen la compra en la descripción de cualquier vídeo de mi canal tienen el link para poder ir a la página de proger 6 shop a donde van a hacer las compras hay cosas muy interesantes que se las quiero mostrar miren bueno acá en la página vos vas a elegir lo que querés comprar entonces vos fijate lo que te quiero mostrar lo siguiente hay descuentos especiales acá para el mes free que son camisetas gratuitas cómo funciona esto fíjense ustedes para cualquier orden de compra de 149 dólares si vos compras 149 dólares una esta camiseta te sale gratis también 0 ves que tiene el 0 ahí en vez de 69 dólares 0 bueno todas las que están acá 149 dólares vos compras varias camisetas hasta juntar 149 dólares y ahí cuando adiciones una camiseta de esta lista no vas a pagar nada por ella o fíjate acá ves tener de todo tenés camisetas originales cuando vos ves acá que dice ves men réplica ahí está hablando de una camiseta que es una réplica pero cuando dice auténtica como es esta de acá auténtica real madrid esa es la camiseta original es la original original la perfecta así que te la puedes comprar de forma gratuita sólo con elegir otros 149 dólares y que no se pierdan la promoción fíjense que están hay de todo real madrid de todos los equipos bueno después busquen ustedes porque hay muchísimas acá no les voy a mostrar todo pero si siguen bajando van a encontrar un montonazo de camisetas más cuando diga vez auténtica esta es la original o fíjate aplicase en esta y tener la posibilidad de poner los parches así que es una cosa de locos miren esto es el parche de la finalísima con italia ya con el coso de que argentina salió campeón de la copa américa esta camiseta acá en la de la final del maracanazo el día que messi le ganó a brasil en el maracaná y salimos campeones de la copa américa esa es la camiseta que usó messi el día que le goleamos a italia en wemblay así que otra camiseta histórica para guardarla que tienes que hacer vas acá el pedido seleccionas el tamaño de camiseta que te vas a poner parche mira el parche de la finalísima pones el parche de la finalísima y te va a venir con todo el parche citó este el de la final en el brazo toda completita como esta camiseta solo que de la finalísima contra italia histórica para guardarla y acá pones el número ves tenés varios la podés personalizar con tu nombre si querés ponés acá messi y te va a venir la camiseta de messi igual a esta estoy usando yo una cosa de loco añadís al carrito pícate acá pone continuar ahí te cobra los seis dólares por personalizar que son los parches todo eso bueno vas a poner iniciar sesión pones todos tus datos todo más y acá en cupones en cupones vos vas a escribir leyendas no te olvides leyendas le da solicitar y te va a poner estos 10% de descuenta extra que están acá ves 10% extra de descuento pasa a ser 38 dólares real madrid campeón de la champions la podemos personalizar vos fíjate parche de la liga final de parís o sea ya tenés el parche del campeón de la final para ganar contra el liverpool con la 9 de benzema que la cosa el gran crack del año ahí está pones a adicionar fíjate ahí tenés 88 perfecto bueno y ahora yo te quiero mostrar lo siguiente como ya tenemos acá un pedido que pasa los 75 dólares vos podés adicionar una camiseta de estas de descuento de 14 dólares que te quería mostrar vamos acá a cualquiera vamos a poner que vamos a comprar esta la camiseta decidan por ejemplo ponemos acá elegimos el tamaño que queremos añadir el carrito listo a esta vez ahora vamos a continuar y acá en el carrito o fíjate que tenés la camiseta de la selección argentina la del real madrid y está por 14 dólares por el descuento ves acá como hay una compra de 75 dólares o más podés comprar una por 14 dólares entonces ésta te sale sólo 15 dólares no fíjate qué espectacular vez artículo promocional 14 dólares y acuérdate que todavía vos vas a tener el descuento extra por el código activas el código de leyendas y te da un 88 dólares más de descuento entonces vas a pagar sólo 93 así que gente no te lo pierdas poner poner leyendas pero vamos a hacer ahora para que quede todo bien demostrado como se hace con la camiseta gratuita vamos a decir que sea mira la del real madrid ahí está la del cristiano ronaldo en el en el manchester fíjate ponemos esta auténtica ponemos el tamaño de cristiano ronaldo para todo eso página espectacular personalizar la podéis personalizar con la premier league ves con varias de la primera y con la propia de champions league y con lo que vos quieras la podéis personalizar si querés si no querés no le pone nada vamos a hacerla con esta de la premier acá pones obviamente vamos a poner el número de ronaldo el 7 ahí está listo añadir al carrito listo ver carrito fíjate que no te deja avanzar continuar porque no tenéis los 150 veces como no hay 150 dólares no podés concluir la compra bueno vamos a decir que vamos a comprar dos camisetas de esta vez ahí ya estamos en 144 y dos de esta vez compramos doido listo 168 ahora ya te permite se vos fíjate cómo te vas a poder en el mismo pedido vos podés comprar dos artículos promocionales está claro o sea vos te podés comprar como pasaste de los 168 dólares vos podés comprar dos artículos promocionales te podés comprar en el mismo pedido la de 14 99 y la que te va gratuita vas a pagar sólo los 11 de personalizar la parte de ponerle el nombre cristiano ronaldo esas cosas sí pero la camiseta por 0 dólares pones continuar fíjate que está acá 153 de las camisetas de argentina y todo más de estas 75 las dos camisetas argentinas 77 las dos del madrid 14 esta y 11 esta de la personalización da 168 en total pero todavía tenés el 10% de descuento con el 10% de descuento de leyendas y vos fíjate como 15 dólares menos pagas sólo 153 gente no se pueden perder esta oportunidad compren vayan a pro jersey shop acá tienen en la descripción tienen todo 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 para poder comprar hay un millón de camisetas retro originales lo que quieras así que no te pierdas están espectaculares una cosa sensacional así que no se olviden también del sorteo si no todavía no diste me gusta dale me gusta suscríbete que te podés ganar esta camiseta y las de boca también un abrazo